Presta atención a la siguiente declaración que realiza EMAPA con relación al tema de la especulación que todavía circula en redes sociales. Garantizan el abastecimiento de los productos en SuperMAPA. Donde se señala un supuesto desabastecimiento, ¿no es cierto? Y eso en los hechos concretos no está ocurriendo. Hemos nosotros sacado a través también de algunos medios y algún comunicado en el sentido de que eso no es verdad. Por lo tanto, nuestros precios no se han incrementado, siguen manteniéndose los precios. Y es natural, y es más, en prácticamente todos los casos nuestros precios son mucho menores. En todo caso, es una absoluta mentira. Tenemos los productos necesarios para atender la demanda de la gente, esta demanda coyuntural. Adicionalmente tenemos, si se quiere, entre comillas, la presión de la celebración que se viene en unos pocos días. Que normalmente, claro, implica que haya un exceso de demanda, digamos, en el tema de lo que es la harina. ¡Gracias!